hola amigas como están muchas gracias por estar aquí bienvenidas al canal hace mucho calor no sé si donde ustedes viven también les comparto esta receta queda delicioso este smoothie de fresa vasito lleno de antioxidantes delicioso y fresco ahora sí comencemos el día de ayer me fui a comprar algunas cositas a copel ya saben que me encanta ir a esta tienda pues hay una gran variedad de productos en decoración muy económicos siempre hay ofertas o incluso productos en rebaja esta sucursal es la que está en hacienda santa fe la homulco de zúñiga muy cerquita de donde vivo había varias cosas en oferta me gusta mucho que siempre exhiben cosas nuevas y bueno hay que apurarse porque si no te ganan todo lo bonito siempre hay cositas lindas así que les recomiendo mucho pasar al copel más cercano que tengan este joyero me gustó mucho está muy bonito los cajones están aterciopelados muy pachoncito es color rosa no va con mi decoración pero de verdad está muy bonito me han preguntado por cojines bonitos y económicos y copel es el lugar ideal para conseguirlos miren nada más este cojín hermoso rosa de terciopelo con relleno y todo no sólo es la funda está en oferta y hay muchos otros así igualmente en oferta este pajarito me gustó mucho es de cerámica tiene esos detalles de florecitas oscuras y me gustó mucho también me encontré este posa cucharas con este diseño en flores con toques amarillos y viene haciendo juego con este contenedor de utensilios o maceta incluso lo podemos utilizar me gustó muchísimo además de que tiene muy buen precio siento que son nuevos productos por eso no están en oferta pero aquí en copel pueden encontrar ofertas todo el tiempo me encontré este nuevo contenedor que me gustó mucho porque es el hermético no importa cuál sea la gama de colores que tienes en la decoración de tu hogar en copel puedes encontrar de todo tipo hay desde estilo glam clásico en tonos azules pastel rosa morado tonos un poquito más clásicos fríos a mí me encanta por esa razón venir a esta tienda porque hay para todo ya saben que personalmente los tonos que más me gustan son estos que son súper cálidos llamativos bonitos como el naranja el amarillo el verde pero aún así no dejan de gustarme este tipo de diseños y colores en azul en tonos un poquito más fríos o toda la decoración glam también me encanta por ejemplo todo este juego de tetera taza salero servilletero posa cucharas se ven divinos en color dorado todos son de cerámica incluso trae el portatazas están muy bonitos yo se los recomiendo mucho siempre que vengo me llaman la atención y quiero llevármelos pero pues bueno no son exactamente los que irían bien en mi decoración sin embargo no dejan de estar hermosos oigan tuve mucha suerte me encontré estos recipientes herméticos en cerámica es un juego de tres piezas y digo que tuve suerte porque este tipo de productos se van de la tienda súper rápido están divinos y a un excelente precio también pueden encontrar charolas de cualquier estilo desde el rústico hasta el glam plantas artificiales y no sólo eso muebles hay de todo que no sólo eso muebles hay de todo lo que se van de la tienda súper bien Uno de estos cuadros me gustó muchísimo Se pueden colocar varias fotos en él o incluso una lámina grande Me gustó mucho por esa razón No me lo traje porque decidí traerme otra cosa Pero esperemos después podernoslo traer El marco está divino Oigan, otra cosa que me gusta mucho es esa mesa de comedor Las sillas no tanto, pero esa mesa está divina Creo que le iría muy bien a mi departamento Está pequeña, pero muy bonita Y esta mesa lateral está a un súper precio Siento que se veía bien para mi recámara las mesas laterales Aún no lo sé, lo voy a pensar bien Y está súper económica Me encontré también esta macetita Es edición limitada Lo que quiere decir es que se va a ir súper rápido Y está hermosa Oigan, otra cosa que me llama mucho es este espejo Es un estilo súper vintage Pero me gusta como para la recámara No sé, ¿ustedes qué opinan? Siento que se vería súper bonito Siempre que vengo me lo quiero llevar Pero no lo sé, lo estaré pensando Oigan, ya les he comentado Que aquí pueden encontrar decoración para todos los estilos Y quiero que vean que es real Aquí tenemos un estilo muy clásico De este lado ya es un estilo contemporáneo Y en todos los tonos que puedan imaginar Desde tonos fríos como este Que es el gris Pero con tonos negros Súper bonito para que dé profundidad Y aquí tenemos colores cálidos El amarillo súper vivo Estos tonos a mí me encantan A mí me llaman Siento que están súper bonitos De hecho, como que me gustó esa combinación en el sofá Ya lo pensaré Casi siempre que voy a Coppel Lo que me gusta buscar mucho Son portarretratos Porque siempre hay en oferta Siempre En esta ocasión había algunos Pero no eran de mi estilo Y a mí me gustan mucho así En tonos madera Como los que tengo en la repisa De hecho, todos esos son de Coppel Y todos han estado en oferta Hoy me traje estos recipientes De cerámica Herméticos No podía perder la oportunidad Y es que encontrarlos en la tienda De verdad que fue tener suerte De hecho, cuando estaba en caja Me preguntaron ¿Dónde los viste? Porque ya me los querían ganar, amigas Entonces, bueno, pues hay que aprovechar Es de esta línea Aquí les voy a dejar el código Por si los quieren buscar Y en la caja de descripción Les voy a dejar los links directos De cada uno de ellos Están muy bonitos Tienen gran capacidad Son de muy buena calidad Y les repito Son herméticos Antes de utilizarlos Hay que lavarlos bien Porque están nuevos Siento que para el vidrio Y la cerámica Siempre es mejor Retirar las etiquetas Antes de mojarlos Es mucho más fácil Al menos lo que yo creo Y es justamente lo que voy a hacer Como pueden ver Tengo muchos trastes Primero hay que organizarlos Pero quiero quitarle las etiquetas Porque me causa Como un poquito de ansiedad No quitárselas Y ya los voy a lavar Amigas no he tenido oportunidad De hacer otro en vivo Le doy las gracias A todas ustedes Que estuvieron presentes En el en vivo anterior Que fue el primero Y el día domingo Va a haber otra vez Un en vivo Para que no se lo pierdan Por allá vamos a platicar mucho Allá sí va a haber Mucha platiquita Y va a haber oportunidad De responder Varias de sus preguntas Va a ser A las 7 de la noche Para que estén atentas Y activen la campanita De notificaciones En su youtube Si les avise En cuanto comience El envío Como pueden ver Me hice un escurridor De utensilios Súper improvisado Nada más Le hice unos Orificios Con un cuchillito En la parte de abajo Y es que Últimamente Mis cucharitas Habían estado manchando Con agua Nada más Entonces preferí Realizar este Escurridor provisional Ya después Compraré uno Mientras tanto Creo que está muy bien Sirve Es funcional Y escurren bien Las cucharas Me alegra mucho Haber encontrado Estos frascos herméticos Fíjense que Quiero cambiar El de café Y azúcar Y es que No son herméticos Los que tengo Actualmente Y no se había Hecho feo El café No había perdido sabor Ni se había hecho duro Sin embargo Mi esposo Ha estado de viaje Últimamente Mucho por el trabajo Y va a seguir así Entonces el café Ha durado más tiempo Y hace unos días Se hizo muy duro Como piedra Y era bastante Y obviamente Que eso no nos gustó Además de que Comenzó a perder sabor Anteriormente No había pasado Pues se acababa Súper rápido El café Pero ahorita Él no está Y el consumo Del café Ha disminuido También por el calor Entonces bueno En fin Necesito ahora sí Un frasco hermético Para el café Y así no siga Perdiendo sabor Ni consistencia Entonces En fin No La No Estos son los frascos que tengo actualmente Los compré en Walmart Honestamente me gustan mucho Van mucho con mi decoración Son color negro, son de metal Y estarían perfectos si no fuera por esa razón No son herméticos Y como les comento No había necesidad de que lo fueran Pues el café se acababa muy rápido Ahorita ya no es así Y ya no quiero que se siga haciendo feo el café Así que mejor ya lo voy a colocar En estos frascos herméticos También voy a retirar El otro que es de azúcar Para que igual hagan juego Así como se veían estos dos súper bonitos Y estos no pasa nada Los voy a utilizar en otra cosa Que no sea necesario Que tenga que estar sellado Como por ejemplo me gusta guardar Chiles secos en bolsitas Diferentes para identificarlos rápido Creo que los voy a poner en estos frascos Se me hace muy conveniente Y mientras tanto ya voy a cambiar Lo que tengo en ellos Vamos a hacerles me hubiese gustado colocar los tres juntos se ven súper bonitos sin embargo mi encimera es muy pequeña y me iba a quitar muchísimo espacio a la hora de cocinar entonces sólo voy a dejar estos dos que aún así me encantan como se ven en el otro voy a guardar harina y lo voy a dejar en la alacena guardadito ya veremos después si lo puedo sacar o no ahorita ya tengo todo distribuido así que lo voy a poner en este espacio disponible siento que de todos modos se ve bien aquí tengo esta charola que es giratoria me ayuda a tener visión de todas las botellas y recipientes que tengo en este espacio y puedo tomarlas con facilidad no hay necesidad de quitar nada incluso este frasco que es muy grande lo puedo tomar con facilidad enfrente coloqué cosas pequeñas para que no estorbaran si quieren un alimento fácil nutritivo y delicioso súper rápido hacer alambre de pollo es súper sencillo simplemente hay que poner a freír y sazonar un poco de pechuga de pollo en cubitos añadir cebolla morrón verde morrón rojo a el pollo cuando se esté friendo un poco de queso oaxaca o manchego que gratine muy bien y listo tienen un alimento completo y delicioso amigas les agradezco mucho por haberme acompañado nos vemos en el siguiente vídeo con más transformación decoración y organización en nuestro hogar muchas gracias por estar aquí nos vemos el domingo en el siguiente en vivo no olviden activar su campanita de notificaciones que tengan un hermoso día adiós